La cantante Ariana Grande cerró por todo lo alto su histórico paso por Coachella este domingo, sin embargo la cantante perdió la concentración durante su presentación, cuando le aventaron un limón que le golpeó en el pecho y que sería una referencia al disco Lemonade de Beyoncé. Por eso hoy te presentamos la reacción de Ariana Grande al ser atacada por un limón. Ariana Grande ha sido una de las grandes triunfadoras de la edición de este año del Festival de Coachella y ahora que todo ha terminado, la diva del pop es noticia por algo que pasó inadvertido en su actuación de la madrugada del domingo. Según se puede apreciar en varios videos que ha comenzado a circular en las redes sociales a lo largo de las últimas horas, en un momento dado de su actuación mientras trataba de moverse con soltura encima de sus botas de tacón al ritmo de la coreografía, la joven intérprete recibió un golpe en el pecho con un limón, que alguien la arrojó desde las primeras filas. Ariana se llevó un más que comprensible susto cuando el limón en cuestión impactó contra su cuerpo durante el segmento Right There, Break Your Heart, Right Back, de su concierto. Y aunque no perdió el equilibrio por completo, sí desafinó en una de las notas musicales, algo muy poco habitual en ella. Eso ha pasado porque uno de ustedes me ha lanzado un limón. Se disculpó algo molesta antes de seguir adelante con el show. La verdad es que no cuesta demasiado relacionar la elección de esa fruta con el disco Lemonade de Beyoncé. Y es que el espectáculo que había preparado Ariana Grande para defender en directo sus nuevos temas como Thank You Next y Seven Rings, fue todo y más de lo que esperaban sus entregados fans, pero parece que cierto sector del público no consideró que estuviera a la altura de su predecesora Beyoncé. Después de todo lo que ha pasado a Ariana Grande en sus últimos shows, el pequeño desafino fue lo que menos hubiéramos esperado de la reacción de Ariana. Pero tú, ¿qué opinas de que le hayan lanzado un limón a Ariana Grande? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.